Con un mar en la que nos llena o canto, la gente se pregunta a nadie sabe qué es Un carro que con pie viene pitando, con chacra del reciclo y el motor al revés Ella es un año esperando, como siempre a su novio fiel Mis amigas se están burlando, y como gran cosa hacer Cargacha, paso un pasito, no dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Cargacha, paso un pasito, no dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Muchachas que no me arrepiento y tampoco me avergüenzo yo de mi galán Aunque sea pobre y tenga un carro viejo, me trata como reino, un hombre de verdad